Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, buenas noches, bienvenido. Rodolfo, pausa con nosotros, que ya toma la aposta hasta febrero, ¿no? Así es, Enrique, último día del año, ya comenzó a gozar de las vacaciones. Le anticipo, Denise, en unas horas más. Les quedan, digamos que dos días acá trabajando con nosotros. Queda un poquito más. Y ya se está por ir de vacaciones. Pero vamos ya directamente...